Bueno, ¿qué es lo que vamos a preparar entonces? Las crepas de pollo, por supuesto, crepas rellenadas de pollo en salsa de chipotle. ¡Qué cosa tan rica! Señora, los ingredientes van a estar pasando por su pantalla. Entonces, con este buen ritmo, el de Lupita tiene sanzón. Así es, vamos a comenzar. Ok, vamos a empezar haciendo nuestra pasta para crepas, que es muy sencilla, necesitamos huevos. Es la... la receta base. La receta base. La receta base. Harinas, seis cucharadas de harina, una pizca de sal únicamente. Muy bien. Leche. Leche. Ahí están los ingredientes, si usted vaya tomando nota. Sí, están pasando por la pantalla. Porque luego nosotros pensamos que hacer las crepas es complicado. Exacto. Y no, ¿verdad? Y no. Vamos a ponerlo en práctica otra vez. Paso a pasito. Y mantequilla fundida, que ya se haya enfriado un poco. Todo en la licuadora, no necesita nada especial. No, es fácil y rápido. Una buena música, una cumbia, alegría en el corazón y todo sale con buen sazón. Así es. Muy bien. Vamos a recordar que esta mezcla hay que refrigerarla 30 minutos antes de prepararla. Supongo yo para que espese. Sí, claro. Ah, bien. Un poquito. Vengo filoso hoy. Ok, tenemos mantequilla fundida de este lado. Y esta es una sartén aproximadamente de unos 30 centímetros. Yo supongo, sí. Más o menos unos 30 centímetros. Ahorita te voy a decir por qué. O sea, tiene que ser así. Porque voy a utilizar una medida de un cuarto de taza para darte la medida exacta para una sartén de 30 centímetros aproximadamente. Es más o menos, si usted seguramente en casa tendrá una sartén como esta también podría ser, ¿no? Claro, sí, por supuesto que sí. Entonces, inmediatamente empezamos a ladear. Inmediatamente, ¿sí? No nos podemos esperar sin miedo porque si no la crepa empieza a cocerse y ya no podríamos completarla. Perfecto, entonces vámonos con la salsa. Aquí, señoras, yo tengo ya puesta una cucharada de harina, una cucharada de mantequilla y un litro de leche. ¿Sí? Esta es una salsa bechamel básica. Entonces, repetimos. Una cucharada de harina, una cucharada de mantequilla. Pongo la mantequilla a fundir. Posteriormente pongo la cucharada de harina. Espero a que la harina empiece a dorar un poco. Y entonces, vierto exactamente la leche. Vertimos, vertimos. Bueno, dejamos que se espese un poco la leche de esta forma y posteriormente vamos a poner chile chipotle adobado, el cual ya está licuado. Eso usted se compra una latita de chile chipotle, lo licúa. Lo pones en la licuadora, exactamente. Y así desestima. Y ahora sí, vamos a sazonar con sal y con pimienta. Es que clásico salpimentar. Exactamente, salpimentar. Entonces, una cucharada de mantequilla fundida, una cucharada de harina, esperamos a que dore la harina, un litro de leche, esperamos a que espese un poco, incorporamos el chipotle, sal y pimienta. Muy bien, perfecto. Dejamos aquí la salsa. Ya tenemos la crepa, ya tenemos la salsa. Ahora, vámonos con el relleno, que también está súper sencillo. Si se fijan, qué rápido se hace la crepa. Sí, muy, muy rápido. Y es a fuego no tan alto, ¿verdad, chef? Exacto, no tan alto. Entonces, la crepa ya está cocida y la volteamos de esta forma. Ah, qué bien. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos a cambiar ingredientes. Muy bien. Esto es como acitrón de un fandango, pueden jugar acitrón con los sartenes y se la pasa bien. Sí. ¿Por qué me veo así, maestro? Un poco de aceite. Muy bien. Este es el relleno. Vamos a poner... Listo. Gracias, Paco. Ya dejé todo listo, chef. Perfecto, gracias. Ya todo está listo para usted. Cebolla. Ahora, en cuanto está transparente la cebolla, la cebolla la tenemos finamente picada. En cuanto se torne transparente, vamos a poner ajo finamente picado. ¿Cuánto? ¿Como el diente completo? Un diente de ajo, exactamente. Muy bien. Y después... Ok, perfecto. Posteriormente, vamos a poner los champiñones. Muy bien. Los champiñones cortados en cuadritos o en rebanaditas. ¿Y qué pasa si el champiñón empieza a sacar demasiado de su jugo? Ok, te voy a decir una cosa. El champiñón ya tiene mucha agua, entonces lo que tenemos que hacer es dejarlo así y no estarlo moviendo. Si nosotros lo estamos moviendo constantemente, obviamente va a empezar a soltar todo el agua que tiene, ¿de acuerdo? Ese es un gran tip. Sí, entonces no hay que moverlo. Acá ya tenemos la crepa lista. Para empacarlas necesitamos este tipo de plástico, honestamente no sé cómo se llama. Es como tipo albanene o encerado, ¿no? Es como papel encerado, sí, podría ser, sí. De esta forma las vamos a encapar, a encapar, no, a empacar y tenemos otro plástico encima, ¿sí? Volvemos a barnizar y así hacemos todo el procedimiento. ¿Lo puedo intentar, chef? Por supuesto que sí. Para que vean ustedes cómo se puede. Tomo mi medida. Con un cuarto de taza. Ahora sí que yo me tomo la medida a mí mismo. Pero la sartén en la mano. Ah, la sartén en la mano. Para laer. No, pero es que, espérame, espérame, porque lo tengo que hacer con la derecha porque la izquierda no soy tan diestro. Perfecto. Con la izquierda no soy tan diestro. Todo, 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 todo. Ok, va. Ya se hace así. Exacto. Con seguridad, con seguridad. Exacto, sin miedo. Sin miedo, llenando, ahí está, mira, ahí está. Rápidamente porque la cocción es de volada, entonces... Lo tengo ya. Exacto, perfecto, Paco, gracias. Listo, listo. Muy bien. En el relleno empezamos, incorporamos el pollo. El pollo ya está previamente cocido, está deshebrado. Ah, eso ya empieza a tomar formita, ¿eh? Y entonces lo que hacemos aquí es que podemos poner un poquito del caldo, del caldo en el cual cocimos el pollo. Sí. Y lo dejamos un rato. Por supuesto que vamos a incorporar epazote picado. Epazote. Otro tip que podrías tú incorporar a la mezcla de las crepas, un poco de epazote también, si quisieras darle un poquito de sabor, ¿de acuerdo? Bien, bien. Sazonamos con... Pero el epazote es poquito, ¿verdad? Porque es bastante... Muy poquito, porque es fuerte, claro. Fuerte el sabor. Por eso no lo puse. Muy bien. No, lo noté. Ok. Perfecto. Ya está, ya, ya está. Hay que... Ya reventó la música, chef, ya reventó la música, chef. Pero todavía no podemos reventar porque se quema la crepa. Ok. Es muy importante hacerlo de inmediato porque si no nos quedan unas... Crepas como estas. Un poquito más delgadas de un lado y quizás a la hora de voltearse se rompa, pero en este caso ya no, ¿de acuerdo? Claro, sí quedaron bien. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer después, posteriormente, es rellenar con nuestro pollo. Muy bien. De esta forma. Ay, qué bien. Cerrar como si fuera un taco. Sí. Poner en un plato. Qué bien. Y cubrir con nuestra salsa de chipotle, la cual ya espesó, ya tiene otra consistencia. Sí. Y para decorar podríamos poner un poquito de pasote picado y también quizás queso manchego, si quieres. ¿De acuerdo? A mí se me antoja con queso manchego. Pero acá ya tenemos nuestro plato montado. Muy bien, sube la música, vámonos para allá. Ahora sí. Venga, venga, che, venga, che. Venga, 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 que está. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Ya probamos. Yo voy a probar del medio que me gusta con mucho relleno. Y ahorita les digo qué tal, que evidentemente delicioso. Como todo lo que usted dan, che. Gracias, Paco.